Para la Asociación Sindical de Institutores Norte Santanderianos, es preocupante la situación que se vive actualmente frente a la falta de cupos en los colegios de Ocaña, puesto que son ciento los niños que aún se encuentran fuera del sistema educativo. Es muy preocupante, estamos esperando el día lunes, martes, que se estabilice ya las instituciones con el personal que tiene y la cantidad de alumnos que se tiene y que se requiere para ver cuántos niños están por fuera del sistema educativo. Es una preocupación muy grande porque se está llevando a un sacrificio, a un sacrificio a los docentes y a las instituciones, aumentando el número de alumnos por grupo que no debe superar los 40 alumnos, debe ser entre 35 y 40 alumnos máximo en un grupo y estamos saturándolos demasiado. Y teniendo en cuenta lo que hizo la Secretaría de Educación el año pasado, que duró meses sin nombrar los docentes, pues las instituciones quieren curarse en salud para poder brindar adecuadamente el proceso a los que ya están matriculados. Además de esto, se asegura que uno de los inconvenientes presentados para que se registre esta problemática ha sido la falta del nombramiento de docentes. Realmente es una preocupación muy grande porque lo que vivimos el año pasado fue bastante crítico, la Secretaría no daba respuesta, terminó incluso en muchos casos ni siquiera nombrando durante todo el año a los docentes que se necesitaban. El llamado, una vez más, que hacen los directivos es a que se centre la mirada de la Secretaría de Educación Departamental en Ocaña. Sí, esperamos que con esta nueva secretaria que arranca con este nuevo gobierno se tenga una identificación más clara, más precisa de las instituciones, cada una de las instituciones y los requerimientos que cada una de ellas tiene para poder aumentar esos cupos educativos. Realmente la propaganda del gobierno anterior era mucha cobertura pero sin ninguna inversión y sin llevar docentes a la planta de personal necesaria para atender a estos niños, sino que estaban haciendo cobertura pero con la saturación en cada grupo y por ende perjudicando la salud y el quehacer de los docentes como tal. El llamado, una vez más, que hacen los directivos es a que se centre la mirada de la Secretaría de Educación Departamental en Ocaña. Hasta el momento se sigue a la espera de un pronunciamiento de parte de la Secretaría de Educación Departamental para dar soluciones a las problemáticas que se presentan en cuanto al tema educativo en esta localidad.